Acá tenemos la manguera de 1 pulgada, que nos va a traer el agua de una bomba, del tanque de agua o de un tanque que tengamos sobre el suelo. Le hicimos un agujero con una mecha de 10 milímetros. Bueno, ahora le vamos a dar un poquito de temperatura, yo lo voy a poner en el agua caliente, o le podemos echar un chorrito de agua caliente para que se ablande un poquito. Y una vez que está un poquito blando, le vamos a conectar esta parte del conector, que acá tiene una gomita. Entonces presionamos y ahí quedó, ahí nos quedó conectado. Por el otro lado entonces ahora tenemos que poner acá la cinta de riego. Fíjense, la ponemos todo lo que podemos, la vamos a sostener acá en el piquito y esto lo hacemos girar y ahí la va a apretar. Fíjense que yo tiro y ahí me quedó conectada la cinta de riego. Ahora esto va a recorrer las plantas y al final le hago un nudo a la cinta. Le hago un nudo bien fuerte y ahí la voy a cerrar. Después le voy a poner un alambre acá para que la tenga en el suelo y ya me queda instalada la cinta de riego. Gracias. 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 Gracias.